Hola que tal mis estimados amigos de Xtreme Bassers, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me encuentro muy emocionado de poder mostrarles esta nueva herramienta que nos llegó al taller. La cual adquirí con el motivo de poder ofrecerles mayor calidad en los acabados de los cajones acústicos y las posibilidades de personalización se elevan bastante. Y por supuesto se trata de un pequeño router CNC. Bien amigos esto es todo lo que incluye el router CNC, como pueden observar viene todo desarmado. No tenemos ni idea de cómo va todo esto. Ya estuvimos viendo más o menos cómo va a ir armado este router, ya le estamos entendiendo un poco. Lo vamos a poner en esa esquina, ya que como sabrán el taller no es muy grande. Pero pues en esa parte si nos va a quedar bien. ¿Lista ardilla? Sí. Bien. Debido al espacio limitado que tenemos aquí en el taller, pedí este pequeño router que corta 122 centímetros por 80 centímetros. Que pues es de los más pequeños que hay, pero pues sin duda alguna amigos nos va a servir bastante. Como pueden observar amigos ya está tomando forma nuestro router CNC. Aquí ya tenemos su routercito, que llegó con un router de la marca Makita. Y pues ya estoy ansioso de terminar de armarlo amigos, para comenzar a fabricar piezas de cajones acústicos con este pequeñín. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, misión cumplida. Ahí ya quedó armado el router CNC. Como pueden apreciar amigos, no fue difícil, pero pues sí fue algo laborioso. Ahí lo tenemos amigos listo para ponerlo a trabajar. Lo que sí es que vamos a tener que fabricarle una mesa porque no me va a gustar que esté así en el piso. Así es que pues le vamos a poner una mesa en esta parte de aquí. Como pueden observar me sobraron esas barras. No sé si son de repuesto o qué onda, pero pues ahí quedaron. Pero pues antes de realizar la mesa vamos a probarlo amigos. Y como pueden observar ya lo podemos mover desde la computadora. Fallas técnicas, espere por favor. 2000 años más tarde. Como pudieron observar hubo problemas técnicos, pero se debía a que estaba mal configurado desde el fabricante. Ya me dijeron que le moviera aquí unos botones y pues al parecer ya quedó. Lo tuve que aflojar otra vez las cuatro esquinas para que nos quedara nuevamente bien cuadrado. Ya que un motor estaba avanzando más rápido que otro y eso hizo que se torciera, bueno que se fuera un poco del lado la barra. Pero, lo pueden observar amigos. Ahí ya quedó. Agua chiqui. Así es que ahora lo que nos falta es aprender a usarlo. Ahorita teníamos planeado hacer los aros con el router, pero pues ahorita ardilla está apurada haciéndolos manualmente. Como lo hacíamos ya desde hace mucho tiempo. Así es que pues veamos qué trabajos podemos sacar con este router. Básicamente pues ya está todo listo. Bueno, otra cosa que me falta también es calibrarlo. Eso no sé cómo se hace, pero lo voy a checar. Bien amigos, vamos a realizar nuestra primera prueba. Ya está calibrado. Listo para funcionar. Ahorita vamos a mandar a que corte estos aros que normalmente usamos para el port de entonación de los cajones acústicos. Vamos a realizar en total tres. Ahí está el material que vamos a utilizar. Y pues primeramente vamos a llevar el router a su punto cero. Bien, ahí es donde tiene que comenzar a cortar. Y pues vamos a comenzar. Esperemos que ahora sí salga. ¡Heh, He, He, He. ¡Suscríbete! Como pueden observar Ahí ya terminó con su trabajo El router CNC Le faltó un poco de profundidad ¿Verdad? Sí, sí, le faltó Ahí le faltó un poco de profundidad Como pueden apreciar Pero pues ahorita lo sacamos Falto ponerle aproximadamente Como un milímetro más Para que quedara bien Aunque probablemente también El material ya estaba un poco Checo Porque como pueden observar de unas partes Pues sí Se alcanzó a cortar Pero bueno amigos Estas son las primeras pruebas que vamos realizando Con el router CNC Y pues esperemos más adelante Sacar mejores trabajos Y por supuesto también les vamos a estar Compartiendo Más este Proyectos Parece una galleta Listo amigos Ahí quedó nuestro aro Ahora ya nada más Con la fresa recta con valero Vamos a quitar Como pueden observar Este Esta pequeña lámina Que nos quedó de MDF Ya para que nos quede nuestro aro Totalmente derechito Se ve cool Ya quedan nuestros aros bien exactos Y también el trabajo que vamos a realizar Pues va a ser menos Porque ardilla era la que se dedicaba A realizar los cortes Porque primeramente teníamos que cortar Con la Ya la había avanzado De hecho aquí ya habíamos hecho Otros amigos Porque pues no sabíamos si iba a quedar el router CNC o no Pero pues como saben El procedimiento normal que hacíamos Era primeramente cortar este Con la sierra caladora Y posteriormente Y posteriormente con una plantilla Algo así Pues ya darle la última pasada Pero como pueden observar La cantidad de material que se lleva Es este Mucho mayor Así es que pues sin más amigos Muchas gracias por ver este video Y más adelante les estaremos compartiendo Nuevos proyectos de cara audio Con el router CNC Entonces gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Con más Audio car Adiós